Adentro El sur tiene fiesta Hoy quiero cantar Fiema se vuelve canción El sur tiene fiesta Hoy quiero cantar Bombo y guitarra serán Para empezar a entonar Vino sureño y amor Perdido en tus cuevas Me quiero quedar Vino sureño y amor Perdido en tus cuevas Me quiero quedar Viedma te llevo en el alma ¿Quién te pudiera olvidar? Quiero naufragar despacio Perdido en tus brazos Me quiero quedar Quiero cantar en tu orilla Mi Viedma querida Tu zamba de mar Adentro del río negro Nació Toda tu historia de amor Nuestra señora del Carmen Protege a Francisco Su nombre le dio Nuestra señora del Carmen Protege a Francisco Su nombre le dio Por la costera llegas La Patagonia y el mar Tierra de amor y nogal Tus ojos de almendra Me quieren llevar Tierra de amor y nogal Tus ojos de almendra Viedma me quieren llevar Viedma te llevo en el alma ¿Quién te pudiera olvidar? Quiero naufragar despacio Perdido en tus brazos Me quiero quedar Quiero cantar en tu orilla Mi Viedma querida Tu zamba de mar Quiero cantar en tu orilla